Keyler te produce Quiero ya que tu entiendas bien Lo que yo tengo con vos A mucha magia me puedes tirar uno y otro Todo y cuando ella sea la que le responda Ella si me da en cuenta que si me pierde A mi no me encuentra Ni por debajo de las piedras A mi me va a encontrar Así que tengalo pendiente Y en cuanto te deba A mi no me puede engañar Y si tu lo intentas Te quedara solita Llora, 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 llorando Y si lo intentas tu A verte claro Yo no te voy a mentir Desde el primer día te lo dije Nunca te llegué a mentir Todas las cosas que te dije fueron real Y tú misma Te diste cuenta que si me perdiera un día Te diste cuenta de que ya no sería igual Todo en tu vida cambiará Es que no vas a encontrar a alguien como yo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Y me perdiste a mi Yo te tenía a ti Y una lista de prioridad Número uno en la lista Si tu sueño me viste como una opción De tu lista nada más Te puedo decir que te vaya pa' carajo Que a mi no me vuelvas a buscar La cagaste La perdiste Y la llamaste La búscate Y ella te contestó Felicitaciones a ella Ahora te contestó Ahora te digo la verdad Te la puedes llevar Yo no me voy a poner a pelear Na, na Te das cuenta de la realidad Que si me llegó a fallar a mí Que yo era un corazón leal Con el poder Y te voy sincero a demostrar El primer día le hablé con la verdad Y te imaginas tú Que solo te busco Con lo que tienes Porque tienes mejor opresión La cagaste tú Cuando alguien más llegue Y tú también La vas a perder Te lo advertí Ella es de las que se van Cuando le cae bien A alguien más Mientras que tú La traté mal Ya la cagaste Porque con otra será Te diste cuenta que Si ella cambió conmigo Que yo le di todo Y en la noche Tres que yo fui su abrigo Dime qué pasó Que te hace creer Que contigo se quedará Cuando te quito Todo lo material Ahí la va a cagar usted Y ya no se ponga a pelear Porque cuando una mujer Decide olvidar No hay nadie que la haga cambiar No hay nadie que la haga cambiar No hay nadie que la haga El único La conciencia No tengo que apelar Nah